Llegó el momento más esperado, tenemos terminado nuestro proyecto de Scratch, pero queremos no solamente que esté terminado y guardarlo, sino también compartirlo con alguien más. Así que te voy a decir cómo vamos a hacerlo. En el margen superior derecho de nuestra pantalla podemos ver asomarse un triángulo amarillo. Vamos a hacer clic allí. Acá es donde vamos a colocarle el nombre a nuestro proyecto. En este caso vamos a poner un día en el jardín. Muy bien, ya tenemos colocado el título de nuestro proyecto. Ahora que ya lo tenemos, vamos a hacer clic donde dice para padres y acá tenemos que resolver este cálculo matemático. Bien, perfecto. Ya tenemos activada la opción para enviar a través de un correo electrónico. De esta manera podemos enviar este proyecto a otra persona desde este medio hacia su casilla de e-mail. Una vez que ya está realizado este paso, hacemos clic en el margen superior derecho donde vamos a visualizar el tilde para darle OK y automáticamente ya va a poder enviarse nuestro proyecto. Eso sí, recuerden que nuestros proyectos siempre quedan automáticamente guardados. No tenemos que poner mi archivo guardar como nada. A medida que vayamos trabajando, se va a ir guardando solo en nuestro usuario. Para chequearlo, fíjense que hacemos clic en el ícono de la casita y acá en nuestra biblioteca podemos ver todos nuestros proyectos que hayamos realizado hasta el momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.